hola qué tal muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo la hora en que usted esté observando este vídeo informativo pues gracias a las nuevas tecnologías podemos registrarlo a cualquier hora del día y en cualquier latitud del globo terráqueo les estamos mostrando imágenes sin editar de lo que sucedió hoy 14 de junio del 2021 en el barrio el versalles cuando eran las 8 y 15 de la mañana comenzaron a escucharse estruendos sonidos que alertaron a los vecinos y que muchos pensamos porque los alcanzamos a escuchar desde esta distancia que había sido un estrello o que había estallado algo supremamente fuerte cuando fuimos a darnos cuenta pudimos observar desde nuestra terraza y por eso ustedes pueden ver el cable que nos une desde donde hacemos esta toma hasta donde se encuentran las llamas a eso de las 8 y 20 que comenzamos esta transmisión aún no habían llegado los organismos de atención se llamó inmediatamente se conoció el ruido de acuerdo a la versión de los vecinos empezó este fuego que ustedes ven en uno de los postes principales que distribuye internet hacia muchos barrios de el sur en la capital del departamento del caquetá de hecho es la comuna barrios unidos del sur y el versalles uno de sus barrios principales se quedó sin interconexión de internet sin televisión en muchas cuadras y sin energía durante algunas horas obviamente cuando pasan este tipo de cosas las personas bajan los tacos y las cabañuelas se disparan por eso en estos momentos una gran parte del sector del rosal del versalles y de esta parte de barrios unidos del sur se encuentra sin energía a esta distancia se siente ya el olor a los hidrocarburos un olor intenso a llanta quemada mientras observamos cómo se van quemando lastimosamente no podemos hacer nada muy seguramente no vamos a poder llevarles a ustedes con la inmediatez que queremos esta transmisión porque nos quedamos sin internet en cualquier momento por eso están tratando de ayudar pues suplican para que a esta hora que comienza ya a llover que comienza a caer la lluvia sobre este espacio y permita que se apague mientras llegan los bomberos mientras llegan los organismos de socorro es un buen tema para discutir es un buen tema que también nosotros aprovechamos muy seguramente para preguntarle a nuestros televidentes aquellas personas que resultan afectadas por este tipo de inconvenientes que piensan acerca de esta red eléctrica esta red en la cual muchos aseguran fue la que provocó este incendio porque de acuerdo a las versiones de los vecinos el estallido se debió a un transformador eléctrico que se encontraba en el sector por eso queremos que ustedes escuchen las personas que avistamos una vez pasó todo esto para que nos ayude como conclusión Mi nombre es Óscar Gaitán Meneses ese poste esta mañana no sé si colapsó con otra red y comenzó a echar candela se prendió hubo apagones de pronto nos asustamos que de pronto nos quemaran los electrodomésticos esta no es la primera vez que pasa ya van varias veces no sé por qué no sé si son las cuerdas ya muy viejas o qué está pasando con el mantenimiento de esas redes pero nos están perjudicando bastante también sonó durísimo dicen los vecinos si eso son un estruendo como una bomba todos nos asustamos salimos a las calles y a ver qué pasó y todos asustados pero gracias a dios pues a mí no me perjudicó en nada no sé a otros vecinos no les he preguntado tampoco sí claro hay vecinos en el sector sin energía y cuál es esa recomendación que le podemos hacer a las autoridades para el tema del mantenimiento de esta malla eléctrica pues la verdad que estén más atentos porque pues vengan y le hagan limpieza a esos árboles hay unas palmas que están muy cerca de esas cuerdas a veces tocan y también hacen contacto y cada rato se están explotando entonces que le hagan más mantenimiento más seguimiento a esas cuerdas por favor Eduardo Andrés Sánchez Eduardo Andrés están sin luz en este sector qué fue lo que pasó y qué piensa acerca de esta red eléctrica que tenemos en Florencia desde esta mañana estamos sin energía al parecer lo que dijeron es que por allá hubo como un daño en un transformador y hubo como un incendio y pues en ese sector casi siempre se vive presentando fallas muy recurrente y pues yo creo que ya es hora de que la administración se ponga la mano y venga y haga una revisión de esta red porque hace mucho tiempo no se le hace un mantenimiento ni un cambio ¿Qué tanto le afecta a usted el hecho de que no tenga energía en su casa? Pues bastante porque yo si pues todos los días utilizo electrodomésticos, el computador, realizo trabajos entonces si es una afectación grave para porque uno utiliza pues equipos que son de mesa y que necesitan ¿Se fue en la internet también y todo es virtual ahora? Y pues también puede llegar a generar un daño en los equipos o una sobrecarga o algo cuando vuelve la energía Por eso fue que se dispararon oportunamente por supuesto las cabañuelas que llamamos nosotros no sé si ese es el término técnico pero por lo menos se fue la energía eléctrica en un buen sector de esta parte hay muchas casas alrededor que resultan afectadas esperemos que esta lluviecita que aunque es poquita pues también puede hacer algo ahí ustedes pueden darse cuenta los estallidos en cualquier momento esos son esporádicos que se generan por los elementos eléctricos electrónicos que también hay ahí que muchas empresas de paso se ha dicho que manejan el tema de la internet muy seguramente deben venir a cambiar todos estos cables estos cables se dejan ahí por economía y por facilidad porque cada vez que las personas piden un servicio pues cada empresa que se respeta su espacio tiene ahí el cable para empezar a dar el servicio esto no es capricho de las empresas esto es algo que sea sin embargo hay que discutirlo porque si por dejar eso ahí se nos quema y se nos incendia pues podemos aprender de estos errores y decir hombre no guardemos más eso porque nos puede generar una pérdida económica y además podemos causar un incendio si no hubiese estado lloviendo y los cables alternos los cables que conectan con el fuego no estuvieran mojados pues muy seguramente ese fuego se puede expandir por toda la red y puede generar algo que más adelante pudiéramos lamentar por eso es un buen tema para discutir cree usted que está bien dejar estos rollos de cable para prestar un mejor servicio más adelante o cree que es mejor guardarlo en el almacén y cargarlo cuando lo necesitemos es algo que podemos discutir echarle papel y lápiz echarle mucha cabeza pero más que eso hablar con las empresas de servicios públicos nos gustaría que los encargados de contarnos esto nos expliquen exactamente qué hacemos con esta red eléctrica que muchas veces aparentemente está bien pero muchas veces corren riesgo por estos árboles muchas veces ya están viejos los circuitos muchas veces ya tienen su vida útil todo ese cableado estamos utilizándolos más de lo que debemos y lo sobrecargamos ahí vemos también ya las autoridades que llegaron oportunamente la policía una vez se le llama ellos por supuesto se encargan de darle a todas las personas la tranquilidad, la seguridad y llamar a las empresas para que vengan y apaguen el fuego a esta hora de la transmisión ustedes se han dado cuenta no hemos editado el video precisamente para que ustedes conozcan la magnitud de este inconveniente de las personas de los medios de comunicación que vienen a registrarlo de los que estamos pendientes de lo que le pueda pasar a nuestra ciudad y bueno el debate muy bueno saber si podemos o no sostener una carga eléctrica con estas redes mire ahí en estos momentos el carro de los bomberos es precisamente el carro de bomberos el que viene a apagar el que viene a evitar que esto se siga propagando esperamos que lo hagan de la forma más ágil por supuesto ellos tienen que mantener la calma y pues afortunadamente no ha habido un incendio estructural mayor por tal razón pues se hacen todos los protocolos de seguridad creemos que a este joven le hace falta el casco pero pues por ser el conductor no sabemos si tiene o no de pronto otro bombero que lo acompañe si son los dos no más pero igual así nos toca así somos los caqueteños así nos toca solucionar el problema no podemos esperar que pase el inconveniente cuando podemos mover una válvula podemos hacer algo sin embargo si podemos ponernos el casquito sería mucho mejor saludo para los bomberos de Colombia que llegaron en un tiempo pues relativamente prudente ocho minutos y medio después de que comenzamos a registrar el incendio y pues creemos que es un tiempo pues prudente aunque pues Florencia recuerden que es una ciudad pequeña sin embargo pues es una reacción oportuna que en este momento nos permite que se extingan las llamas permite que se acabe pues este fuego se acabe el inconveniente nosotros nos quedamos sin internet mire ahí se dieron cuenta como se cayó nuestro cable y por tal razón no vamos a poder transmitir con la inmediatez que quisiéramos pero si estamos seguros que lo vamos a hacer en este mismo día para que usted se entere y para que usted esté pendiente de lo que le pasa a nuestra ciudad esto es proyecto ciudad televisión soy Vladimir Illich y abrimos el debate hagan sus comentarios si usted cree que esto es un tema para comentar mire es muy importante lo que usted diga en la casilla de comentarios su opinión es valiosísima mucho más incluso que la de los periodistas a los periodistas nos pueden comprar con un contrato a los periodistas nos dan una buena vida y nos vamos por una buena empresa y pues tenemos que atrincherarnos y ser periodistas institucionales y hablar desde donde nos pagan ¿verdad? pero a la opinión pública nunca se le va a poder callar nunca se le va a poder dominar nunca se le va a poder amordazar así que opine sobre este tema díganos cómo podemos aportar ayudar para que nuestro proyecto ciudad cada día sea mejor para que nuestra ciudad crezca para que podamos entre todos construir esa ciudad que queremos esa ciudad que añoramos díganos ¿qué podemos hacer para crecer como sociedad? y por favor si le gustó este contenido suscríbase al canal active la campanita luego le va a salir la opción para la palabra todas para que le lleguen todas nuestras notificaciones opine que es lo que le estamos pidiendo encarecidamente pero sobre todo comparta y dígale a sus amigos contactos y familiares que proyecto ciudad televisión le quiere mostrar la realidad de lo que pasa en Florencia de lo que pasa en Neiva en Bogotá en muchas otras ciudades de Colombia porque próximamente estaremos andando por todo el país y si ustedes miran los otros videos que tenemos en la parte de abajo de nuestro canal se van a dar cuenta que estuvimos en Aracataca en Santa Marta fuimos a Bogotá a Bosconia nos dimos un paseo pero más que un paseo un registro por el llano y próximamente estaremos en otras partes que estamos seguros a ustedes les va a gustar en esos videos se van a dar cuenta que vale la pena suscribirse a proyecto ciudad televisión también hay videos educativos muchas gracias por su atención soy Vladimir Ilich y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video